JAJAY Hola sobrinos, aquí estamos de nuevo Vamos a jugar un juego que se llama... ¿Cómo se llama? Facebook ¿Cómo? Facebook Facebook Le quiero mandar un saludo a Betito que vive en la barranca aquí en Aguascalientes Y a su familia ¿Qué voy a hacer ahora? Pongo así un frente de la cara de esta ¿De la cara de esta? Ya me puse aquí un frente De esta, de esta, de esta ¿De esta? De esta Pero que se vea usted ahí en medio Muy bien, me voy a... Jajaja 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 ¿Qué le veo al mono? ¿Qué le veo? Pues véalo a este mono Pues lo estoy viendo Jajaja ¿Eh? ¿Qué tiene? Pues que hace ¿Una hace aquí? Los ojos briscos A ver, me voy a ver que hace por los dedos un poquito Ah, pues hace el mono lo mismo que yo ya Jajaja A ver No, 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 no Jajaja 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 ¿Y luego? ¿Eso es lo que tengo que hacer? ¿Eso es lo que el gato haga? El que se quiere hacer Ah, bueno El que se quiere hacer El que se quiere que haga el gato haga ¿Haga? Jajaja Pero el gato no dice nada Hola ¿Y por qué no hagas? ¿No es yo? Si ¿Y por qué? ¿Por qué no me contestas? ¿Eh? Oh, si No, 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 no Que flojera Ay 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 Unos bizcos ¿Eso quién es? Mira que chido Mira que tiene en sus bolsos Jajaja Jajaja Ay que de verdad Compensate Wow Era como mi rey que era la mera Uau 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 ether Ojí yo Ni niñan Fica darnos pudiera temblar así Uuuu Una No nos tembleramos No nos temblerak Uuuuu ¡Mmmmmmmmmmmmmmmm! Jejejejejaja Ahora vamos a ver éste ¿Cuál? ¿El perro?! ¡Eh! ¡Mmmmm! ¡Vaigne! ¡Yaayayah! Me está muriendo de bosta perrera ¡Vaigne! ¡Vaigne! ¡Que ve! ¡Que ve! ¡Que ve! Hummm Está llorando A ver llora Déjame abrirlo para que te dé el perro Ah no es el chamuoco Es este chamuoco Miren si me chifla Miren los dientitos Mira porque con los chiflos así no se ve oye Mira No, así no Mira Mira A ver muérete de risa Jajajaj Jajajaj Que video Que video de monos tan feos Se divirtió o no se divirtió Si, si me divirti Pero que monos tan feos Los voy a soñar Exacto Nos vemos con vinos Hasta pronto Chao Adiós No No